Hacer memoria pensando en el futuro, en nombre de una jornada inaugurada por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde. Eduardo Luis Dualde abrió la jornada organizada por la Casa Ana Frank Argentina y el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. El genocidio más grande de la humanidad que puso en crisis la propia condición humana y también analizar cómo se llegó en la Argentina al terrorismo de Estado, porque la reflexión no es simplemente el recuerdo, sino señalar las causas, los efectos, los actores que intervinieron en eso y además en la degradación previa de la democracia que posibilitó que hubiera tremendos regímenes negatorios de la condición humana. ¿Se podría decir que quienes hicieron el holocausto o lo pusieron en marcha y quienes practicaron el terrorismo de Estado en la Argentina son básicamente lo mismo? No son exactamente lo mismo, son experiencias asimétricas en cuanto a la dimensión y a las motivaciones, pero tienen una raíz común. Incluso el terrorismo de Estado argentino utilizó los decretos llamados de noche y niebla de Hitler para la implementación de la figura de los detenidos desaparecidos. Porque justamente nosotros, desde el lugar nuestro de Familiades Víctimas Lamia, uno de los ítems principales es la memoria, para que no se olviden, no solamente de los 85 víctimas, para que no se olviden de más de 6 millones de judíos asesinados y otras tantas personas, no judías también, que fueron por raza, por temas étnicos o diferencias en cuanto a religión o lo que fuera, fueron masacrados. Qué importante es la memoria y es nuestra misión.